Bienvenidos a un nuevo video de Hanna Isons. Hoy estamos en Bambuquera, una cervecería artesanal y conoceremos todo el proceso de elaboración de una cerveza. Acompáñenos. Bienvenidos a Bambuquera, cervecería artesanal. Es un honor para nosotros tenerlos aquí en nuestra empresa. Quiero que vengan por acá y les cuento un poco de cómo elaboramos nuestra cerveza en esta planta de producción. Bueno, por acá nosotros estamos en el área de producción donde tenemos el registro de nuestras maltas que utilizamos, nuestras materias primas. Para elaborar cerveza utilizamos malta alemana importada, utilizamos levadura, agua y lúpulo que viene de procedencia de Europa y americanos. Entonces aquí almacenamos nuestras materias primas. Una vez tenemos ya la cerveza o el estilo de cerveza que queremos elaborar, nosotros procedemos a hacer la molienda de las maltas. Aquí pueden ver maltas de diferentes estilos. Maltas básicas como la pilsen, la pale ale, malta trigo, malta caramel, malta chocolate, que es digamos la materia prima fundamental para el proceso de elaboración de cerveza junto con la levadura y junto con el lúpulo. La malta nos va a aportar los almidones, que son esenciales para el proceso de desdoblamiento de azúcares en el proceso de maceración y que la levadura después consume para elaborar, transformar estos azúcares a alcohol y a CO2 como metabolitos principales. Aquí en esta primera fase del proceso, nosotros lo que hacemos es moler las maltas. Nosotros no ponemos colorantes ni saborizantes, la cerveza es 100% natural, los colores lo da la combinación de las mezclas de las maltas, dependiendo del estilo de cerveza que queremos elaborar. En este equipo, nosotros agregamos en esta tolva la malta que se va a moler, encendemos el equipo y por esta zona recogemos la malta que está molida. Esta es una de las primeras etapas de proceso que realizamos. Entonces tenemos nuestra zona de almacenamiento y ya este es el área de producción. Aquí nosotros tenemos en esta área de producción básicamente dos zonas, la zona de altas temperaturas o lo que se conoce también como el tren de cocción y las zonas de bajas temperaturas o la zona de fermentación del producto, del mosto que se va a transformar a cerveza. Bien, por aquí en este momento estamos en el proceso de elaboración de la cerveza American Pale Ale, nosotros contamos aquí con un tablero de control. Este tablero de control nos permite programar las diferentes temperaturas, los tiempos, los agitadores, de acá movemos las bombas, le damos velocidad a los motores a los que queremos mover, sea agua, sea mosto, de un tanque a otro. Entonces prácticamente una vez tenemos nuestra agua a la cual hemos calibrado lógicamente un pH, el agua que utilizamos aquí debe estar entre pH 5.4 a 5.6, un pH óptimo para mezclar en esta segunda etapa que es la etapa de maceración, en este tanque de maceración mezclamos agua con las maltas. El pH óptimo de maceración generalmente debe estar entre 5.2 y 5.4. Aquí la malta molida se mezcla con el agua para empezar el proceso de desdoblamiento enzimático por acción de las enzimas de esas moléculas de almidón que traen las maltas a convertirlas a azúcares fermentables, fructosa, glucosa, maltosa, amaltoestrinas, que son importantes para obtener una densidad inicial y que la levadura, como les he venido contando, va a consumir estos azúcares para convertir en un grado alcohólico que formulamos con una densidad final. Nosotros establecemos por diferencial de densidades el grado alcohólico que vamos a obtener en cada cerveza. En este momento, pues aquí ya estamos terminando la fase en este tanque que es un tanque de cuba filtro. Aquí queda retenida la cascarilla. El mosto que está en este tanque que se ha macerado pasa a este segundo tanque que es un tanque de cuba filtro donde va a quedar retenida la cascarilla, tiene un falso fondo. Vamos a hacer recircular el mosto por unos 15 minutos para ir limpiándolo cada vez. Aquí queda retenida la cascarilla. Sacamos el mosto, lo drenamos a este último tanque que es el tanque hervidor, tanque también donde hacemos whirpool y ponemos y adicionamos los lúpulos. Listo. Acá queda retenida la cascarilla, la cual retiramos y sale como un subproducto de la cervecería. En este último tanque, acá pueden observar que tenemos el mosto que está hirviendo. Aquí hemos agregado los lúpulos. Sebastián Marín, nuestro jefe de producción, está terminando la fase, en este momento está haciendo el proceso de pesaje de ingredientes, lúpulos y otros aditivos que agregamos acá en este tanque para el proceso de hervido. Estamos una hora aproximadamente trabajando a 95 grados Celsius, que es la temperatura de ebullición. Necesitamos una ebullición vigorosa para liberar el DMS, Dimetil Sulfuro, que no queremos que quede en nuestra cerveza American Pale Lake. Listo. Entonces, aquí estamos higienizando de paso el mosto. Los primeros lúpulos que le agregamos son lúpulos para que den el amargor que formulamos en esta cerveza. Y los últimos lúpulos son para que nos den presencia aromática y de mucho sabor, pero sobre todo de mucho aroma en la cerveza. El mosto sale ya caliente a 95 grados. Termina el herbol, hacemos un proceso de whirlpool, que es, hacemos girar con esta motobomba el mosto, para que los sólidos que están en suspensión vayan al centro y formen un trope. Ese trope va a quedar retenido. Lo hacemos con la finalidad de que el mosto pase lo más claro posible a la fase de fermentación. Entonces, prácticamente aquí estamos terminando lo que es el proceso de altas temperaturas. El mosto sale higienizado, ya sale con sus lúpulos y pasa a través de esta bomba al intercambiador de calor de placas, que funciona en dos etapas. Este intercambiador de calor funciona una etapa de enfriamiento con agua de la red que está aproximadamente a 30 grados Celsius. Y también tenemos una segunda etapa que trabajamos con agua glicolada que llega del chíder más o menos a menos 5 grados Celsius y empieza la transferencia de calor. La intención es que el mosto pase a través del intercambiador, pase a través de estas mangueras y llegue al fermentador. En este caso tenemos este fermentador lleno. Este es el fermentador que estamos llenando. Ya hicimos un bache. Ya tenemos 170 litros de mosto. Y vamos con nuestro segundo bache para completar el fermentador al tope a sus 320 litros de capacidad que tiene. Entonces, ese paso a través de ese intercambiador hace que esos 170 litros de mosto pasen aproximadamente en 10 a 12 minutos aquí a una temperatura de 18 grados. 18 grados Celsius, que es la temperatura que nosotros utilizamos para las cervezas que hacemos, que son tipo A. Las levaduras tipo A funcionan muy bien de 16 a 22 grados Celsius. Nosotros trabajamos aquí a 18 grados la fermentación. Aquí la levadura se agrega una vez está el mosto listo a los 18 grados y va a trabajar durante 7 días. 7 días va a empezar su proceso de fermentación. Este tanque, aquí lo podemos ver que ya está trabajando. Este es un proceso que ya lleva 3 días, donde la levadura está activa. Aquí en el tanque interno tiene una salida de CO2 y viene por esta llave donde se libera el CO2 y aquí hay una solución con ácido peracético para que no se contamine este medio y que no permita el ingreso de oxígeno, pero que sí permita la liberación de los gases de CO2 que se están produciendo en el interno. La levadura está trabajando acá, está metabolizando los azúcares fermentables, los está consumiendo y transformando en alcohol, CO2 y otros metabólicos. Queremos cuidar muy bien la fermentación para que sea una fermentación sana y nos produzca una cerveza lo más limpia, libre de efectos, libre de esteres muy altos, alcoholes superiores, diacetil u otro tipo de efectos que se pueden encontrar en la cerveza. Eso lo queremos evitar, por eso controlamos muy bien las temperaturas de fermentación, damos los tiempos adecuados para que la levadura convierta el azúcar que le entregamos al grado alcohólico que queremos en cada cerveza. Para esa cerveza queremos 5 grados de alcohol, que es nuestra Golden que ya está en camino, y para la American Pale Ale que está hoy en producción, que estamos terminando, también queremos 5 grados de alcohol. Entonces aquí duramos 7 días en fermentación, le damos 6 días para maduración a la cerveza, y después de esos días controlando lógicamente su densidad, su pH, midiendo a diario el análisis sensorial a través de nuestros tomamuestras, donde sacamos un registro de cómo va día a día el producto, medimos, llevamos los registros, y sensorialmente también es importante revisar cómo va nuestra cerveza. Por aquí una vez ya está lista el proceso de elaboración de cerveza, el siguiente paso, una vez fermentada y madurada, traemos la cerveza del tanque fermentador, los traemos a estos tanques, este tanque, el tanque BBT, es un tanque de acondicionamiento, donde vamos a ponerle CO2, grado alimentario, vamos a carbonatar la cerveza, nuestra cerveza una vez ya esté lista, pasa a la fase de envasado en barrilado. Aquí tenemos dos formatos de envasado, barriles en acero inoxidable, de 20 litros, 30 litros, 58 litros, y tenemos lata de 330. Este es el tablero de control, para el área de bajas temperaturas, o para el área de fermentadores. Nosotros aquí programamos la temperatura, el fermentador uno está programado para que trabaje a 18 grados, aquí está marcando, y automáticamente él, lo que va a hacer a través de la válvula selenoide, es que abre o cierra la válvula, para que permita el paso de glicol, y se mantenga la temperatura, la cual la hemos programado para que trabaje la levadura, o si ya entramos en una fase de maduración, para que trabaje a menor temperatura en esa fase de maduración. Al igual que en el BBT, los tres tanques están alineados al tablero de control, y este va conectado al chiller, y a través de sensores lo que hacemos es programar, para que nosotros podamos tener tiempo disponible para otras actividades, y no estar 100% pendiente de los tanques. Desde que la energía funcione bien, y las válvulas y los mecanismos trabajen bien, esto trabaja solito con el programador. Bien, entonces por aquí, ya nosotros finalizando esta zona de lo que es el acondicionamiento de la cerveza, pasamos al área de enlatado. Allí como les conté, nosotros hacemos el proceso de embarrilado directamente desde allá, desde el BBT embarrilamos, conectamos unas mangueras y llevamos llenando los barriles, pero para enlatar pasamos producto del BBT a través de las mangueras que tenemos, conectamos a estas entradas conexiones triclán, la cerveza pasa a este tanque pulmón, y aquí nosotros hacemos el proceso de enlatado. Esta es una enlatadora semiautomática, nosotros pasamos a través de los controladores, abrimos las válvulas, movemos la bomba para que llene el tanque, una vez está lleno el tanque, lo que hacemos es obturar un botón, ponemos aquí las latas, estos pistones se van a desplazar, ¿cierto? Llena, hace el proceso de llenado, aquí hay un PLC que tiene unos tiempos para que dé registro de llenado, 330 ml, ahí tenemos, digamos, un margen representativo mínimo para lo que es el proceso de llenado, una vez está llena la lata, procedemos a poner la tapa, ubicamos en esta posición y obturamos otro botoncito que es el botón de enlatado, este pistón se desplaza, sube a esta rolina, esta viene para acá, esta viene para acá y hace el proceso de sellado de manera mecánica, una vez ya la lata queda totalmente sellada, llena, viene a esta zona donde la pesamos nuevamente con el fin de validar de que lo que hemos llenado esté o corresponda al peso permitido en cada lata que estamos reportando de nuestro contenido de cerveza, ya se hace el proceso de la fase de etiquetado y va a la zona de almacenamiento de producto terminado. Entonces, hasta aquí nosotros lo que hemos hecho es tomar unas materias primas, hacer diferentes fases en secuencia lógica del proceso y una vez finalizada la cerveza lista, la embarrilamos, la enlatamos, sale el producto terminado y llega a este cuarto, que es nuestro cuarto de almacenamiento de producto terminado. Aquí ustedes pueden observar que ya tenemos al lado, al costado derecho, cerveza en barril, golden, y al costado izquierdo, nuestra cerveza en lata. Entonces, ya tenemos en nuestras canastillas disponible la cerveza, nuestro producto terminado almacenado, los barriles, y aquí ya queda listo para despacho de producto terminado. Aquí, pues está el reporte de los cuartos fríos, el área de productos de limpieza y desinfección y este es un equipo que tenemos para la dispensación de cerveza. Terminamos con una cata cervecera indicándole qué se están tomando, cuáles son las características del perfil sensorial de cada cerveza y ya después la gente disfruta y se refresca con una buena pola. Vamos a realizar la medición de pH por medio de nuestro tester HI981031, un equipo especializado para la medición de pH en cerveza. Lo vamos a tomar en nuestro tanque de fermentación, entonces sacamos nuestra toma de muestra, introducimos nuestro equipo, esta es una cerveza Golden Ale que lleva tres días de fermentación, esperamos a que estabilice, como nos damos cuenta tiene un pH de 4.25, esto nos dará indicio de que en siete días finalizará la fermentación, debe estar entre un pH de 3.8 a 4.4 una vez finalice. Conoce toda la línea de productos especializados para cerveza en nuestra página web. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!